Él fue un capo intocable Pero cuando vio caer a su propia familia Supo que esos tiempos habían pasado Mataron a Roger y a dos de los muchachos No se quien esta detras de todo esto No debiste haberte metido con su familia Ahora se desatará una guerra sin fronteras Y este capo tendrá que demostrar por qué con él nadie se mete No, don Gabriel, no me dejes con esto, me van a matar ¿Quién esta detras de la muerte de toda mi gente? Eric del Castillo en Clave Secreta Viernes 28 de Agosto A las 11 pm, 10 centro, 8 pasillos Por Cine Latino